¡Hola belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey hey bellezas tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy nos pasaremos a Baby Barry Prision. La prisión de Baby Barry. Así que sin más, ¡comencemos! ¡Oh miren chicos! Todo chiquito. ¡Qué bonito! Vamos a jugar en dificultad. Solo hay dificultad fácil y vamos a pagar el primera persona porque no me gusta jugar mucho en primera persona. Y la dificultad la única que hay. Creo que quizás lo hacen intencional porque es un bebé. ¡Oh miren! Aquí está el mini Barry. Podemos ponernos aquí y comprarlo, pero vale 79 Robux. Así que voy a pasar, voy a cancelar. No lo veo necesario, así que no lo voy a comprar. Ok, vamos a avanzar por aquí. Vamos a seguir las flechas. El mapa es como muy parecido al juego original. Eso es lo que estoy viendo. Lo que sí es como que hay más colores. Hay como un cambio de colores en algunas cositas. Lo que sí quiero ver es cómo son los bosses, los mini bosses de Barry chiquitito. Eso sí estaría muy guay. Desionamos aquí y vamos a saltar. ¡Uy experto en este obvio! Ok chicos, tengo uno de los mejores tiempos en la dificultad fácil del Barry original. Así que yo creo que esto me lo puedo pasar sin problema. ¡Oh miren cuánto color! ¡Miren ahí está Barry! Está pegado a las paredes, miren. ¡Oh qué chiquitito! Me está siguiendo. No me puede alcanzar. No me puede alcanzar el pobre. Vamos a presionar el botón. Me voy a dejar atrapar, ¿ah? Porque quiero ver cómo es su jumpscare. ¡Oh atrápame! Si puedes. ¡Oh qué lindo! Me gusta mucho su carita. Ok, ahora sí. Ahora sí no me dejo atrapar, mini Barry. Voy a subir. Vamos a subir y... ¡Uy cole, cole, cole! Me está siguiendo. Mira qué bonito. Hay muchos juguetes. Creo que los juguetes son de él. Ahora vamos a subir por aquí a ver... ¿What? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso que está corriendo por todos lados? La mamá del mini Barry. ¿Lo vieron? ¿Era la mamá del mini Barry? Ahí está, miren. Pasó corriendo por todo el mapa. No sé si estaba bugueada o qué. Pobrecita, está buscando a su hijo. Ok, aquí vamos a pasar por estas tuberías. Mucho color, ¿ah? Me gusta mucho. Está como muy colorido para el bebé que nos está atacando. Ok, bajamos por aquí. Aquí se supone que están los baños. Hasta ahora está todo muy parecido. Aquí no hay nada. Aquí es donde tenemos que bajar. ¡Uy! Un baño apestoso. Pero vamos a bajar por aquí. Y aquí... ¡Oh, miren! Se han cambiado cosas acá. El piso ya no es lava. Es como algo así azulado. Se ve bonito. Me gusta mucho este color. Y esta... ¡Oh! ¡Una baby mujer! ¡Parris mujer! ¡Chiquitita! También la pudimos comprar con robots. Y aquí vamos a ir por las... ¡Uy! Por el puente. Salto. Salto rápido que esto se cae. Aquí salto rápido. Salto. ¡Oh! ¡Qué guapo! Me gustó mucho que le cambiaran los colores ahí. Y aquí también está diferente, ¿ah? Aquí antes había como unos pinchos. Ahora tenemos que saltar aquí. Bastante práctico. Me gusta mucho. Me gusta mucho este cambio. Ahora vamos a ver el otro barri. Que es como el barri que es como escudero. El que cuida la guarida de las mazmorras de la cárcel. Ok. Vamos a quedarnos aquí a esperar que pase la bolita. Recordar, chicos, por cierto, que si les está gustando el video, apoyarlo con un pedazo de like. Suscribirse si no están suscritos. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo videíto. Si no, no hay manera de que YouTube te avise, ¿de acuerdo? Ok. Ahora vamos a subir por acá. Cole, 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 cole. Que ahí viene la bola. Y nos lleva. Vamos a subir. Y aquí debería verse el... ¡Oh, mire! Es demasiado pequeño. Es muy pequeñito. También nos vamos a dejar atrapar, pero primero voy a presionar eso. Ahora sí. Atrápame. Atrápame si puedes. Atrápame si puedes. Quiero ver tu Junker. ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Que me encantó mucho. Este es como mi favorito. Porque tiene un casco y se ve súper kawaii. Ok. Ya, chiquitito. No me puedes atrapar. Voy a avanzar. Voy a avanzar. Voy a avanzar. Ok. Aquí tenemos que ir saltando. Como estamos jugando en dificultad fácil, supongo yo que no va a caer la bola. Porque cuando juegas el original y lo juegas en difícil, aquí sale una bola gigante y te pisa en las escaleras. ¡Oh, miren! Aquí también le pudimos comprar a él. Obviamente también vale Robux, así que no lo voy a comprar, amigo. Voy a jugar con mi avatar normalita. Soy humilde. Soy humilde. Ok. Presiono aquí el botón y vamos a ir subiendo. Ahora tengo muchas ganas de ver cómo será el boss final. Tengo mucha curiosidad de ver. Y el chef. El chef que sería el que nos vamos a encontrar próximamente. Estamos muy cerca de la cafetería. De hecho, aquí está la cafetería. Pero no puedo pasar todavía porque tengo que ir por el otro lado. Donde tenemos que ir rápido. Donde tenemos que ir corriendo muy rápido. Vamos a tomar la bebida. Está. Toma, toma, toma. Y ahora sí salto. El consejo es que, como les digo, en todos los hobbies siempre salten en la línea amarilla, chicos. Si no se quieren caer y pasarse esto muy rapidito, el consejo es saltar en los bordes. Vamos a saltar en los bordes siempre y tratar de no detenerse. Por lo menos en este hobby no recomiendo que se detengan. Vamos a ir avanzando. Aquí saltamos al borde. Y ahora sí saltamos. ¡Y listo! Bastante sencillito. Lo hemos logrado. Ahora vamos a subir. Y quiero ver cómo se va a ver Barry Chefcito. Debe verse muy tierno. Muy kawaii. Me da cosita enfrentarlo. Ok. Aquí tengo que ir por una escalera. Al parecer no hay escaleras en esta versión. No. No hay escaleras en esta versión. En la versión original sí. ¡Ah! Aquí están las escaleras. Es que ya te las ponen. Bueno, mejor. Así no tienes que organizarla. Porque esta parte es un poco complicada de poner la escalera en el juego original. Ok. Ahora vamos a subir. Y vamos a ver cómo será el Barry Chefcito. Aquí tenemos que ir... ¡Oh! Aquí tenemos que ir saltando. El consejo aquí es siempre ir saltando hacia adelante. Y haciendo el caminito. Y así se lo pasan súper sencillo. Esto sin problema. Aquí vamos a subir. La verdad que me encanta mucho cuando hacen como estos fangames de Barry. Porque es uno de mis obis favoritos. Yo creo que es mi obis favorito. En realidad sí. Ahora que lo pienso. Barry es mi obis favorito. Porque es como el que más he jugado. He hecho uno de los mejores puntajes en modo fácil. O sea, casi parto un récord, chicos. Pasándome la dificultad fácil. Y aparte... No sé. Es como adictivo jugarlo. Es súper divertido. Me gusta mucho. Ok. Aquí vamos a bajar. Creo que mi segundo obis favorito serían las cabezas de Felipe. Y los profesores apestosos. Esos sí también serían divertidos. Ok. Aquí vamos a darle a la última válvula. Déjenme en los comentarios a ustedes cuál fue el obis que le marcó. Que marcó su infancia. Vamos a subir. Ya estarían cerradas todas las válvulas. Así que solo queda ir hacia arriba. Y estamos muy cerquitito de lo que sería la cafetería. Que es donde quiero ir para poder ver cómo es el tema del chefcito pequeñito. También me voy a dejar atrapar para ver el Jonescrab. Ok. Aquí va a saltar. Salto. Y aquí... No, amigo. Te caíste. Salto. Tienes que ser un poco de práctica. Esto me lo puedo pasar muy rapidito. Porque ya me sé de memoria el mapa. Y es muy parecido al original. Ok. Aquí es lo mismo, chicos. Saltar siempre al borde. Saltamos al borde. Salto. Salto. Y aquí también salto al borde. Saltamos siempre en el borde. Es el consejo, chicos, para que no se caigan. En la línea amarilla le van a dar a saltar. Solo en la línea amarilla. ¿De acuerdo? Aquí salto. Ya está. Y ahora sí, subimos. Ya queda muy poco. Queda muy poco. Aquí tenemos que subir. Y lo que tenemos que hacer es saltar. Madre mía, que esta es una de las partes más difíciles. En la dificultad máxima de Barbie. Yo he perdido muchas vidas acá. Hay que tener cuidado con los láseres. ¡Oh! Ya llegamos a la cafetería. ¡Ay, miren! ¡Ja, ja! Padre chefcito. Aunque creo que aquí se llama Garry. Garry se llama el de la cafetería. Me ve. Garry, sí. ¡Oh, miren! ¡Ja, ja! Me está siguiendo. ¡Qué lindo! ¡Cale, cale, 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 cale! ¡Ja, ja! Me voy a dejar atrapar. ¡Oh! Miren con su sartencito. Ahora sí, ya. Ahora voy a jugar serio. Pero me da cosa pegarle. Es tan tierno. El sartén es más grande que su cuerpo. ¡Ja, ja, ja! El sartén es más grande que su cuerpo, chicos. Vamos a agarrar la... Comisoca. Comida soca se llama. La versión soca de la comida. Y vamos a... ¡Ay! Pero no le quiero comer. No le quiero comer. No le quiero pegar. ¡Toma! Estoy obligada a hacerlo para poder avanzar el juego. ¡Toma, chiquitito! ¡Toma, toma, toma, toma! Es que es tan chiquito. Es más grande el sartén que su cuerpo. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡No! Se quedó bugeado ahí. ¡Ay! Ven, amigo. Ven, te ayudo. Sal por ahí. ¡Sal! Ahora sí, sígueme. Tengo que ayudar al jefe. Tengo que ayudar al jefe porque es tan tierno. Ahora sí. ¡Toma, toma, 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 toma! Por cierto, ¿sabían que hay un truco en el original? Que es que si nos ponemos arriba de la estructura de la bazooka no nos alcanza y podemos pegarle muy rápido. ¡Gigi! ¡Lo hemos logrado! Hagan ese truco y les recomiendo mucho porque no van a perder vida y se lo van a pasar súper rapidito sin riesgo. Solo pónganse arriba de la estructura donde aparece la bazooka y desde ahí le pegan a Gary. Ok, aquí tenemos que bajar su ponco porque tenemos luego... Tengo que saltar. ¿What? Aquí vamos con velocidad, ¿eh? Esto es bastante distinto al original. Ok, salto entonces aquí. ¡Uy! Ahí está. Es mucho más rápido que el original entonces porque vamos corriendo en esa parte. Ahora sí toca el final. Vamos a ver cómo es el jefe. El jefe bebé. Vamos a subir. Y aquí en teoría vendría este tema de los láseres que nos van a estar como golpeando. Hay que tener cuidado de que no nos toque. Siempre mirando hacia arriba y moviéndonos en la dirección de los láseres para que no nos den. Está uno. Pasamos. Ahí estaría el otro. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está. Lo tenemos, lo tenemos, chicos. Y falta solo el láser amarillo. Y vamos a donde están las flechas. Siempre las flechas nos indican el camino. Vamos a ver cómo será el jefe bebé. Todos ahí apoyar con un pedazo de like, chicos. Y decir, Pau, tú puedes vencer al jefe bebé. Ok. ¿What? Aquí se supone que en el original teníamos que subir, pero acá no hay que subir. De hecho, creo que la misma descripción del juego dice que esta es la versión fácil del original. ¡Oh, miren! ¡Es un bebé gigante! ¿Tendrá Jonsker? ¡Es un bebé gigante robótico! ¡Oh, qué lindo! A ver, voy a intentar dejarme atrapar para ver si tiene Jonsker. ¡Oh, no! No tiene, no tiene. No tiene Jonsker. Fue muy, muy malo eso. Pensé que se iba a tener y eso ha sido divertido. Pero creo que en el original tampoco tiene Jonsker, la máquina robótica. Ok, vamos a irle pegando. Toma, 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 toma. Vamos a ir siempre... Mi consejo es que cuando toque un boss y tengan que pegarle en esta parte, así, vayan siempre como en círculo dándole la vuelta y le van pegando a la vez y siempre alejándonos de él. Siempre, literal. Ese es el truco más fácil para vencer a estos bosses. Pero me da mucha risa porque como que llora o se toca la panza. Lele panza parece. Toma, toma, toma. Quedamos un poquito. ¿What? ¡Me explotó! ¡Oh! ¡Lo hemos derrotado! ¡Gigi! ¡Nos hemos pasado el juego, chicos! ¡Del bebecito! Y ahora que toca, vamos a ver qué sucede por aquí. Toma el... ¿What? ¿Y esto qué? ¿Nos ha teletransportado a otro lugar? ¿Nos ha teletransportado? Y aquí es donde lo podemos comprar. ¿What? ¡Es carísimo ese! El bebé robótico es el más caro de todos. Y aquí están todos los bebés. Este es como una zona para comprarte a los personajes, parece. Una vez que te pasas del juego, tienes como una zona para comprar a los personajes. A ver, echemos un vistazo de todos los personajes. El primero es el Barry, obviamente. El bebecito Barry también, que está súper lindo. Me encantó mucho. Este es el Chef Gary y está también el bebé Gary. ¡Oh, qué tan lindo que me encanta! ¡Miren, miren! La madre... Es la madre de Barry. Y Barry... ¡Oh, miren! ¡Qué bonito eso! La mamá de Barry era la que nos había salido, que estaba bulleda. Y este es como que el Barry protector. Aquí, celda de prisioneros. ¡Ah! Aquí podemos regresarnos al principio del juego, pero no. Quiero ver qué hay más adelante. Aquí hay como una especie de salida. Vamos a ver si aquí todavía queda mapa. Aquí parece que es donde nos dan como poderes. Casi todos los hobbies tienen esto al final del juego. Como una zona donde puedes como canquear poderes y volverte a pasar el lobby desde el principio. ¿What? ¿Vieron eso? Hay un cuarto verde con un Barry pequeñito. Tengo una idea. Tengo una idea. Voy a saltar y llegar a esa habitación. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a toparnos con nuestro... ¿What? ¿Pero por qué el salto? ¿What? ¿Qué es eso? Estamos fuera del mapa del juego, chicos. Estamos fuera del mapa del juego. ¡Hola, gordito! Intentemos ir a ese punto alto que está allá, chicos. Deseenme suerte. Espero no caerme. Nunca había hecho esto. A ver, salto. ¡Oh, madre mía! Estoy en el aire. Estoy fuera del mapa del juego. ¡Uy, me caigo! ¡Me caigo! ¿Dónde me afirmo? ¡Uy, aquí hay una estructura, chicos! ¿Me puedo firmar? ¿Me puedo firmar? ¿Me puedo firmar acá? ¿Me puedo firmar acá y puedo intentar volver a saltar hasta llegar hasta arriba? ¿Subó, subó, subó? ¡Uy, llegué aquí arriba, chicos! ¡Llegué al desierto! ¡No! ¡No puedo bajar! ¡Solo va hacia arriba! ¡No puedo bajar, chicos! ¡No me permite bajar el juego! ¡Solo subo! ¡Me voy con Diosito, chicos! ¡Me voy al cielo! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Me voy a Marte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!